Desde la prehistoria hasta la actualidad, los hombres han intentado dar sentido a su existencia mediante diferentes expresiones culturales y artísticas, y que únicamente los valientes han sido capaces de ofrecer cuerpo y alma a cambio de su ser. En este momento, hoy volvemos a encontrar la existencia, en lugar de la verdad y a darle tanto emoción presentar a los reportadores. Número 1, desde el Juego de la Red Madrid, David Ramírez del Peque. Número 2, desde Zoroboza, César Grasa. Número 3, desde Trillo, Guadalajara, Sergio Recuelo. Número 4, desde Géa de Almanacín, Jeroel, Juan Sánchez. Número 5, desde Tamaes, Sala Banda, David Sánchez. Número 5, desde Tamaes, Sala Banda, David Ramírez del Peque. Emociones y fuerzas para empezar con David Ramírez del Peque. Aprieta, 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 aprieta. Banda el amigo de aquí. No fue fraco de estado. Pero la voluntad y la entrega del recortador de salida de rodillas y el centro de la boca de Río. ...alarnos el recortador de salida. La chica es que le diga un poco, va a toque a todo lo que viene, Raírez Farteque. Marcos y Marcos y Marcos. Impresionante a ser el tiempo, vamos a los Marcos y Marcos. Reyes para la boca, Pasa, Pasa. Marcos y Marcos. Sergio, que muero. El jugador, pido disculpas. Ahí tenemos a Iván Sánchez. ¡Venga, Iván! ¡Venga, Iván! ¡Venga, Iván Sánchez! ¡Venga, Iván Sánchez! ¡Pero que nos ha pasado el jugador de Panamia! ¡Venga, Iván Sánchez! ¡Venga, Iván Sánchez! ¡Y ahí lo tenemos con un voto! ¡Ahí lo tenemos al record de Saliendo! ¡Sí, señor, Saliendo! Nuevo, gracias por el silencio público de Vista Lévere. ¡Ahí lo tenemos al unísono! ¡Ahí lo tenemos al record de Sergio! ¡Sí, señor! ¡Y el pasapero! ¡Sí, Infermente! ¡Sí! ¡Ahí será! ¡Y la pasaperoa! ¡Y la pasaperoa! ¡Y la pasaperoa! ¡Número 6! ¡Número 6 desde Íscar Valladolid! ¡Alguien Marcial! ¡Número 6 desde Íscar Valladolid! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya lo tenemos! ¡Uno y a dieciséis! ¡Gracias! ¡Con esas velas por delante! ¡Vaya Jorge! ¡No va bien! ¡Impresionante el premato de las manos! ¡Atrámalos! ¡Sí señor! Pidiendo palmas, lo vamos a ver volar. Viene de volar desde los ruedos mexicanos, Camille Pradas. ¡Vamos a ver esas palmas! ¡Arriba! 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 ¡No va a la mano! ¡Ven a la mano! ¡No va a la mano de escondas! ¡Ven a la mano de escondas! ¡Ven a la mano de escondas! ¡No va a la mano de escondas! ¡Atrámalos! ¡Sí señor! ¡Si señor! ¡Ahí lo de los apoyos! ¡Atrámalos! ¡Aplausos! ¡Ya lo tienen! ¡Sí señor! ¡Ay sorprende! ¡Y es un partido totalmente de la bestia también! Y despedimos a esta Quintena de Rebornadores Número 2, Número 6, Oliver García Número 7, Javi Lourdes Número 8, José por secundaria José Número 9, Cristiano Canyol ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vamos con el tercer toro de la mañana, bandolero de nombre negro listón de capa y con el número 30 de los costillares. También pertenece al hierro de los ronceles. Recordamos que su procedencia es Juan Pedro 910. Ahí lo tenemos al número 30 de los ronceles. Y ahí está un remate de presentación. Voy a enseñar un remate. Siempre abajo atención. Cuando llega algún ladrón pone la cabeza abajo. Eso es muy importante también para los recortadores. En esta cantada, en este remate, no me se va a fijar. ¡Temprueba! ¡Aquí en la primera parte! ¡Sí, señor! ¡Aplausos! ¡Bien de maravilla! ¡Aplausos! 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 ¡Limo, señor! ¡Aplausos! ¡Vamos a caer en el primer lugar! ¿Qué tiempo es el senador? ¡Vamos a caer en el primer lugar! ¡Víctor Sexo! ¡Mírenlo! ¡Se viene el cual está! ¡Vamos a caer en el segundo lugar! ¡Vamos a caer en el segundo lugar! ¡Vamos a caer en el segundo lugar! ¡Vamos muy pausados y ahí lo tenemos en la media vuelta! ¡Implastamente! ¡Impresionante! ¡A la media vuelta! ¡Ahí lo tenemos! ¡Si, señor! ¡Si, señor! Si es que lo pierde, lo tenemos, ¡sí, señor! ¡Sí, señor, que lo cante, se te va a dar, ¡verdad! ¡Sí, señor, él se lo frega, ¡verdad! ¡Un segundo! ¡Sí, señor, él se lo frega, ¡verdad! ¡Sí, señor, él se lo frega, ¡verdad! ¡Y esperito a hacer el antiguo señor de los órganos del polaco, el candidato, el consenso de los alquileres, el presidente Alonso, Fridemí López! ¡Aplausos! 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 desde Sonia, Jorge Muñoz, Benin. 19, desde Burgos, Juan Pablo Villanueva, Alquilucho. 19, desde el Gato de Madrid, Jody Taranzo. Vamos con el cuarto toro de la mañana, también de la cerveza de los 12, que es igual que sus hermanos, con el número 15, los costumbres, Salama de Valverde, Tierra, Prada, Cicaba, además el escenario. Bueno, nos vemos en el índice de los cortes. ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias! 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 ¡Rodillas tiernas! ¡Gracias! Elancio de Minuto Por la puerta grande, quitándolo de frente a su señor abandante. ¡No, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!